Johnny el carpintero Había una vez En una tramaiana que vivía Johnny un carpintero Muy Era tan pobre, tenía una casa así como La mía, al menos tenía ropita Pero casi los cajones los tenía vacíos Le tocó vivir solo Porque nunca tuvo Le tocó vivir solo con su esposa Un día su esposa enfermó y él no tenía para Comprarle medicinas así que Así que Trabajó muy 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 duro para aliviar a su esposa Pero cuando fue a la tienda Nada más tenía un dólar así que no tenía Suficiente de dinero para Comprarle las medicinas a su esposa Así su esposa Marcela Poderse aliviar así que Un día cuando su esposa iba Iba a morir Entonces le salvó El clon y le regaló el corazón A su esposa Marcela y John Falleció porque le sacaron El corazón y el suelo Por su esposa y su esposa Se sentía muy feliz Johnny hacía Hizo una carta donde hacía Todas las carpentarias Y todas las cosas que sabía Entonces su esposa A ver la carta Amor te dice esto Le dio la carta y la carta decía Amor te dice esto Y te regaló el corazón Máquina que me dirás Ahora ya su muerte Y te ilumere desde el cielo Muchas gracias Amor Chao Te quiero mucho amor Acá escuelta En sus recetas Quedas carpintera Y así la esposa de Johnny Cuando Johnny falleció Su esposa Marcela Muy rápido Perdió carpintería Entonces ya fue La carta Ya Ya su esposa Marcela Fue carpintera Porque Johnny le regaló El corazón A su esposa Marcela Y se le tocó Salcas el corazón Y sacarle el corazón Viejo de su esposa Y le regaló El corazón nuevo Y yo Entonces el corazón Nuevo De El corazón Viejo De Marcela Quedó Fuera Gracias Para allá hermano Hola Yo soy El hermanito De Diego Solo vine Para presentarme Soy Emiliano Daniel Este es Diego Chao Mi hermanito Va a ser Yrabano No se Ay no Oguien Muy bien Oguien Y Si Si Mi amor Pero ahorita Dime que tú Estás haciendo mucho frío No De todo Mi No ¡No! 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 ¡No puedo ver nada! Entonces así la esposa de así la esposa John y Marcela fue el carpintero y la historia del carpintero se ha acabado.